Para ONU Mujeres es un honor participar un año más de la Semana de Acción Municipal contra la Violencia de Género, acompañando a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género y las y los municipalistas comprometidos con la construcción de ciudades equitativas, inclusivas y libres de violencia para las mujeres. En este sentido extiendo un cálido saludo a Federico Castillo Blanco, Secretario General de la UIN, y a Paola Flores, Presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género y Concejala de Cantón, Cuenca, Ecuador. El COVID ha profundizado las desigualdades en América Latina y el Caribe, con especial impacto para las mujeres, adolescentes y niñas, que se han visto limitadas en el acceso y control de recursos, expuestas a situaciones de vulnerabilidad, excluidas de las tomas de decisiones que afectan sus vidas y su bienestar, también han sido invisibilizadas. Haciendo evidente, una vez más, que la mitad de la población mundial no goza de los mismos derechos por el simple hecho de ser mujer. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es preciso volver a señalar con mucha fuerza, las mujeres y diversidades siguen siendo víctimas de violencia en los hogares, en las calles, en sus trabajos, en sus escuelas y ámbitos de estudio, en los hospitales, comisarías y cárceles, en sus ámbitos de participación, también en los medios de comunicación y las redes virtuales, en los juzgados, en las fiscalías, en las oficinas públicas y privadas. No podemos ser indiferentes. Es necesario trabajar para garantizar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y según la CEPAL, en 33 países de la región, durante el 2019, la cifra de feminicidios, por el solo hecho de ser mujeres, ha superado 3.800 mujeres. Estas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres se han incrementado en la pandemia. Son formas de violencia y abuso que hoy reafirmamos que urge erradicar con el compromiso de todas y todos. Es prioritario que redoblemos el esfuerzo por la igualdad sustantiva, teniendo en cuenta la compleja realidad de las mujeres en la pandemia, su mayor vulnerabilidad y su rol decisivo como protagonistas de la respuesta a nivel sanitario, a nivel social y a nivel comunitario. Las ciudades y los gobiernos locales desempeñan un rol central en esta lucha. Por eso, este escenario supone una oportunidad para incorporar el enfoque de género en la respuesta y gestión de la crisis como estrategia integral para la mitigación de los impactos, especialmente el incremento de las violencias contra mujeres y niñas. Es importante reconocer los liderazgos comunitarios de las mujeres, consolidando redes de apoyo y cuidados, parando bollas populares, acompañando a mujeres en situación de violencia, creando mecanismos para garantizar el acceso de sus comunidades a la educación y salud. También a las municipalistas, que desde los servicios públicos territoriales garantizan una primera atención. Todos estos esfuerzos precisan que redoblemos la acción garantizando también acciones integrales de prevención, protección y acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia. Por esto, saludamos esta iniciativa desde los municipios iberoamericanos, a quienes invitamos también a sumarse a los 16 días de activismo contra la violencia de género del Sistema de Naciones Unidas, que es entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. El lema este año es, pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir y recuperar los datos. Como ha dicho el Secretario General de Naciones Unidas, el COVID-19 no es solo un desafío para los sistemas de salud de todo el mundo, sino que está poniendo a prueba nuestra humanidad común. La igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro para todas. Esta es la invitación que hoy hacemos a las y los municipalistas de Iberoamérica. Avancemos conjuntamente y desde nuestros pueblos y ciudades hacia realidades de igualdad sustantiva, libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Muchísimas gracias. Personas que trabajan con personas para las personas. Enredate con nosotros.